Un día imaginé un mundo ya sin Dios El extrema, la tragedia, la locura y la traición El rechazo hacia el amor es simplemente sinceridad Acompañado de mentiras sin razón El extrema, la tragedia, la locura y la traición Un día estaba sentado en mi cuarto en un rincón Pensando en mi promesa, en la naturaleza del corazón Me estaba ya separando a la lucha continuar Pero tú fuiste la única que logró abrir este corazón De aquí, que ahora me dices que te vas Pero yo tengo una decisión No quiero, no quiero estar encadenado aquí No quiero ser ya parte de este error Porque Dios nos dice así Aléjate de mí, no vuelvas más Porque es el que te arrepentirás Ahora no digas más de amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo aprendí Y que la vida no es de dos Que el amar es como así Y que ya es mucha de amor Que me di la oportunidad De amar a alguien más Que viviera, que enseñara Que viviera, que viviera, que viviera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!